Bueno, reiniciamos nuestra transmisión, hemos regresado, tuvimos una pequeña falla técnica. Bien, nos decía, él se presenta un problema porque lo reportan cuando venían en el vehículo porque tuvieron que maniatar a su esposo. Su esposo padece un problema médico. Él tiene demencia sin él. Explíquenos qué es lo que pasa. Pues no quiere que nos acerquemos y se pone agresivo y entonces por eso lo tuvimos que amarrar para que nos pudieran atender y para que nos pudieran decir qué es lo que tenía. Pero entonces nos vio una persona y entonces lo reportó que porque lo estábamos secuestrando de apoyo a los policías de Castillo y de Tihuatlán para que nos apoyaran a poderlo levantar y poderlo traer. Pero nosotros entonces ya nos agarraron y dijeron que pues lo estábamos secuestrando. Y entonces ahorita tienen detenido a mi hijo y a mi yerno y nosotros necesitamos apoyo para poder encontrar a mi esposo que pues ahorita no sabemos dónde anda. Bien, vamos a recapitular, a comentar de nuevo. Un poco la señal, pero bueno. Sí, traía vendas, con unas vendas en sus pies. Lo reportaron y llega la policía, detienen a su esposo y hijo. Están sus familiares, su yerno y su hijo están detenidos. Finalmente lo llevaron al hospital regional. No los dieron porque también se lo habían llevado, no los entregaron para llevarlo al hospital. Se lo llevaron detenido también a su esposo. Lo llevan al hospital, lo llevan al hospital finalmente, al hospital regional. Pero me dice que se les escapa. Sí, se nos escapó y ahorita no sabemos dónde anda. En este momento está desaparecido. ¿Tiene usted alguna foto que nos pueda mostrar para que nuestros amigos de las redes? Pues nada más tengo la foto de su... De la credencial de lector. De la credencial. Esta es la persona, actualmente anda sin zapatos. Anda sin zapatos. Sin este... Salió... Sin camisa. Él salió corriendo, es su esposo, él salió corriendo del hospital regional. Se encuentra otra vez desaparecido, extraviado, llamarlo así, extraviado. ¿Y ustedes necesitan que les avisen? Necesitamos que nos apoyen los oficiales o... Ustedes, los oficiales de aquí, los estatales o los municipales... ¿La ciudadanía también? La ciudadanía, todos, para que si lo encontramos o algo nos apoyen a llamar a una ambulancia o algo y que lo puedan sedar, se lo puedan llevar a un hospital y pues ya prácticamente que se comunicaran con nosotros. ¿Algún teléfono que ustedes tengan o tienen un número telefónico? El 55-88-08-47-32. ¿Nos repite el número? 8808. ¿De nuevo? 55-87-32. Bueno, pues ese es el número telefónico. O sea, que nos ayuden los oficiales, nos ayuden aquí todos los... ¿Para llevarlo de nuevo al hospital? Llevarlo al hospital otra vez y lo pueden atender. Ok. Y de ahí ustedes ya verán el traslado de nuevo al Estado de México. ¿De dónde mero vienen? Nosotros venimos de Naucalpan, del Estado de México. Ok. ¿A visitar a su familiar? A visitar a su hermana porque también está internada aquí gravemente en el hospital regional y por eso nosotros venimos a visitarla. Pues ahí está la solicitud de ayuda de la señora... Griselda Colorado Hernández. Griselda Colorado Hernández, que de nueva cuenta se extravió su esposo. Está ahorita en calidad de extraviado de nueva cuenta. Salió corriendo del hospital regional. No lo pudieron detener. Los policías que están ahí del IPAX no pudieron detenerlo. Salió corriendo. Después de haber sido llevado, él padece demencia senil. Tiene episodios en los que olvida cómo se llama, olvida quién es. A veces sí se acuerda, a veces no, pero no quiere que nos acerquemos. Entonces por eso pedimos ayuda para que nos puedan ayudar a atender. Bien, pues ese es el llamado a los ciudadanos y a los cuerpos policíacos para que nos puedan ayudar a localizar de nuevo. Nos puede poner de nuevo la foto. Él es... ¿se llama su esposo? Juan Hernández Bautista. Está desaparecido de nuevo después del episodio donde fueron detenidos sus familiares, fueron detenidos su hijo y su yerno porque lo traían con vendas en las manos y los señalaban de haber privado de la libertad. Cuando él, bueno, fue localizado, andaba deambulando en la carretera después de haber venido a Poza Rica a visitar a su hermana. Andaba deambulando, lo andaban buscando, vinieron por él, pero se volvió, se puso agresivo y tuvieron que maniatarlo con vendas para llevarlo al hospital. En el trayecto, en el Ruiz Cortines, fueron reportados a la policía y detenidos su hijo y su yerno, que actualmente se encuentran todavía internados en los separos de la policía estatal, donde esperan que las autoridades, pues, resuelvan su situación legal, mientras se les volvió a escapar su esposo de nombre. Juan Hernández. Juan Hernández está desaparecido de nuevo. El llamado es para que usted, si lo ubica, nos puede poner otra vez la foto. Si lo ubica, lo reporte a los números de emergencia, al número de emergencia 911, o al número que le vamos a repetir. El número telefónico. 35-88-08-47-32. Ese es el número con la señora. Giselda, Colorado Hernández. Bien, pues, ese es el llamado a la ciudadanía. Es la información en tiempo real. Esta solicitud. Que pudieran llamar a alguna ambulancia y todo, para que se lo pudiera llevar también. Ok. Algo en el hospital y ya nos comunicarán. Bien, pues, ese es el llamado. Esta es la opinión en línea para que usted esté informado de lo que está aconteciendo. Y, bueno, nosotros manejamos la versión conforme ella nos está diciendo. Así se manejó en las redes sociales. No se trató de ningún plagio, de ningún secuestro. Fue tampoco de ninguna privación ilegal de la libertad. Era su esposo que, desgraciadamente, lo tuvieron que maniatar con vendas para que no se lastimara. Ni lastimara a otra persona. Y en el traslado los detuvo la policía ante el reporte de una supuesta privación ilegal de la libertad. Que nunca sucedió. Era su familiar. Y lo llevaron finalmente al hospital donde se les escapó. Está en este momento reportado como extraviado. Pues, la ayuda, bueno, solicita a su esposa. Si usted cuenta con información que ayude a su localización, a lograr su paradero, pues, le pedimos que se vuelva a comunicar al número telefónico. 55-88-08-47-32 O al número de emergencia 911.